¡Vamos! No es que el enemigo está tan de guabina como nosotros Y gracias que no tiene caballería Señores oficiales, heroicos infantes de la patria El clima horrendo de esta inmunda isla Y no el enemigo a quien teníamos derrotado Nos obliga a tomar una tristísima decisión para todos Retirarnos y reorganizarnos ¡Lancero! Usaré estela, princesa Caballería elite ¡Victoria! ¡Ha empezado! ¡Qué manía, jolín! Coronel, no pudimos traer agua Los españoles están en el río ¡A cara! Habrá que esperar a que sea de noche ¡Qué manía, jolín! Impresionante ¿Quién lo iba a decir? Una yegua tan linda Pero que siguen ciegamente a cualquier caballo bravo Como a estos tres machos asesinos De una ferocidad feroz ¡Apacaremos en tres horas! ¡Refrescada las yeguas! ¡Tú no eres yegua de aquí! ¡Un caballo, mambí! ¿Uno naranja manchado? ¡Ese! ¡Palmiche! ¡Las yeguas! ¡Las yeguas! ¡Llevan las yeguas! ¡Pobre palmiche! ¡Lo harán un furetasa! ¡Apacaremos en tres horas! ¡Llevan las yeguas! ¡Gol! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué bruto es, cara! Se matieron en el único cañón sin salida que hay por aquí. ¡No, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Vienen las yeguas! ¡Victoria! ¡Victoria! Pero con los mambiles montados arriba. Están buenas estas lancitas pa' hacer fogatas. Oiga, como se han espabilado los caballos con todas estas yeguitas nuevas en el escuadrón. Sí, cara. Pero no va a Panmiche en la salsa. Panmiche no está en eso, compañero. Panmiche es un caballo de guerra. gersmall permite hacer durante a las más de despedidos de la nación. Pero en el proceso de Pudelo le dices arreglar las pares fuegyn JUST AS A superficie ANTAN gran bombs